Hola a todos, soy Oliver Villar de Blentus.es y hoy os presento ORIEN. ORIEN es un proyecto de videojuego que creé durante la Global Game Jam 2021. Solo me ha costado un año y medio sacar este vídeo, madre mía. Fue un proyecto que tenía ganas de hacerlo para aprender, para hacer un videojuego en 3D, ya que los que había hecho anteriormente o los proyectos que había intentado hacer habían sido en 2D, para hacer lo más básico posible para aprender lo que es un poco de programación. Entonces aquí quería mezclar el 3D y quería mezclar Blender con Godot para hacer este videojuego. Así que quería mantener lo que es el videojuego lo más sencillo posible y esto es lo que conseguí. Bueno, esto fue al final de la Global Game Jam, que esto fue el prototipo, lo más básico, pero esto es como quedó al final. Bueno, ahora ya estamos hablando más en serio, ¿no? Bueno, en este video voy a ir jugando a varias versiones intermedias, entre esa primera y la última, para que veáis cómo fue progresando el juego y qué cosas fui añadiendo y demás. También os recomiendo que echéis un vistazo al canal de Julián Serrabi. Os dejaré un enlace por aquí abajo a un video que ha hecho precisamente sobre este juego, sobre ORIEN, analizando qué es lo que funciona, qué es lo que no y cómo se podría mejorar desde un punto de vista de un game designer profesional como es él, Julián, que es muy buen amigo mío. Así que os recomiendo que le echéis un vistazo porque seguro que si os interesa el game design vais a aprender un montón. A mí me sirvió de mucho también. Por otro lado, si os interesa saber más sobre el juego, tener acceso a todos los enlaces y descargarlo y jugar, echad un vistazo a blentus.es barra ORIEN. Ahí encontraréis toda la información. Así que nada, vamos a jugar. Aquí tenemos la primera versión. Es una versión, como veis, espectacular. Esta es la versión con la que terminé la Global Game Jam. Que bueno, pues al final del fin de semana, pues esto es lo que conseguí tener. Obviamente no es muy bonito, pero lo importante es que las cosas están funcionando. Es decir, tenemos un personaje que además tiene animaciones, si bien las transiciones no son muy sutiles. Tenemos colisiones, o sea, no podemos atravesar las paredes. Otra cosa importante es que, bueno, también hay música de fondo, pero las partes del laberinto van apareciendo según nos vamos acercando a ellas, que era una de las claves del proyecto. Y también podemos ver aquí otra cosa, y es que esta luz roja que hay aquí, o esta esfera roja, esta es la salida. Y esto lo que hice para representar que está cerrada, es que está roja. Para que se ponga verde, tenemos que coger la llave, ¿vale? Entonces lo primero es coger la llave. Aquí, lo que hice para desarrollar esta pequeña prueba y asegurar que funcionaba, era básicamente poner aquí en un laberinto muy pequeño todos los elementos. Tenemos el personaje, tenemos el laberinto, tenemos las paredes que se van formando, tenemos la llave y tenemos la salida. También había conseguido que pulsando M, manteniendo la pulsada, podemos ver el mapa desde arriba, ¿vale? Para hacernos una idea de las partes por las que hemos pasado, podemos revisarlas para trazar un poco la ruta que vamos a seguir, ¿no? Y entonces ahora nos vamos a la salida, y debería terminar el nivel. Efectivamente, y vuelve a empezar. Así que como veis, es muy sencillo, esto obviamente visualmente no tiene ninguna gracia, pero las cosas están funcionando y esto es lo que me llevó a tener ganas de mejorar un poco el aspecto visual, de pulir algunas cosillas y llevarlo al siguiente nivel. Así que vamos a ver la siguiente versión. Bueno, vamos con la versión 0.2. Y esta es una versión posterior al final de la Game Jam. Y esta es una versión que al parecer establecí unos parámetros fijos para el tamaño de la pantalla, por lo que no puedo ampliarla aquí, sino que tengo que jugar aquí en pequeñito. Pero bueno, ya podemos ver así de primeras varias novedades, ¿no? Una, pues bueno, una mejora sustancial de los gráficos. Yo quería desde un principio que estos gráficos parecieran pintados. Entonces, como veis, parece que tanto el pelo como la cara son como trazos tridimensionales que tienen esos bordes así como un poco rotos, como si la pintura llegara hasta los bordes y el resto es transparente, ¿no? Entonces, tenemos ya al personaje. No hay color todavía. Aquí quería simplemente dar textura en blanco y negro. De los colores me encargaría más tarde. Y también vemos otra cosa, y es que tenemos, pues bueno, lo estáis escuchando, una música especial para el menú. Y tenemos un menú, es decir, el juego no lo abrimos y empieza directamente dentro del nivel, sino que estamos aquí en una especie de menú, con además una dirección web que ya sabía que es la que iba a utilizar. Y bueno, teníamos un logotipo que no teníamos todavía. Y también nos dice ahí que pulsemos la barra espaciadora. Pues vamos a pulsarla. Y esto hace muchos meses que no juego a estas versiones antiguas, así que vamos a ver qué me encuentro aquí de diferencia con la versión anterior. Bueno, hemos visto ahí una cosa interesante, y es que al pulsar el botón no solo se ha reproducido un efecto de sonido, sino que además hemos visto que es como que aparece una pintura pintando la pantalla y luego se descubre otra vez. O sea que ahí hay una pequeña animación de pintura que hace de transición, ¿no? Entre el menú y el principio del nivel. También vemos aquí que añadí, pues bueno, aparte de mucho más detalle a los gráficos, aunque están en blanco y negro, también vemos varias cosas. Por un lado aparece allí arriba a la izquierda el número de nivel, abajo a la derecha, aquí justo detrás de mí, dejadme que me oculte un segundito. Ah, bueno, no, que se ve aquí perfectamente. Aquí tenemos el botón M, que nos dice ahí, nos muestra ahí un icono como del mapa, para que sepamos que pulsando M tenemos el mapa. Y también aparece esto, que esto lo configure para que si el jugador, después de varios segundos, no se ha movido, que le explique esto, que bueno, que puedes pulsar estas teclas para moverte, ¿no? Entonces vamos a movernos, desaparece ese menú, y bueno, vemos que efectivamente hay una mejora bastante importante a nivel gráfico, a nivel de las animaciones de cómo van apareciendo las cosas, ahí ha aparecido la llave, ¿vale? Vamos a pulsar la tecla M para ver el mapa, y vemos cómo cuando van apareciendo las baldosas y los muros, es como que se van dibujando, ¿vale? Con una animación. También, además, si os fijáis, voy a callarme un momentito y fijaos en el sonido. ¿Vale? Cuando lo vemos desde la vista del mapa, es como que el sonido se pone como si tuviéramos una tapa, ¿vale? No como si estuviéramos directamente metidos en el juego. Entonces, pues eso es un efecto que quería conseguir, y que parece que lo conseguí, y bueno, aquí, este es un nivel que os voy a hacer spoilers, ¿vale? Os vais a saber, después de jugar a estas versiones, os vais a saber la solución como si nada. Creo que teníamos que ir por aquí, si no recuerdo mal. Es que de vez en cuando hay algunos pequeños saltitos. Aquí ha aparecido la puerta final, ¿vale? Que ya la teníamos indicada aquí en el menú. También otra cosa que añadí fueron, pues bueno, los iconos en el mapa, ¿vale? En vez de ver simplemente la escena desde arriba, he añadido, pues una visualización del mapa y de los elementos dentro del mapa en 2D. Entonces veis, por ejemplo, la llave, veis el personaje y veis la puerta. Otra cosa que añadí fue que la llave, si os fijáis, como es el objetivo que tenemos que conseguir ahora, porque la puerta está ahí, pero hasta que no tengamos la llave no podemos salir. Entonces, si os fijáis, la llave está como brillando, ¿vale? Y ese brillo está animado para que sepamos que ese es el objetivo a conseguir ahora mismo, ¿no? Y además, si os fijáis, también detrás del personaje se queda durante un tiempo un rastro para que tengamos una visualización de los sitios por los que hemos venido, ¿no? Bueno, también vemos muchos efectos de animación. Ahora aquí va a aparecer la llave y abre la puerta. Muy bien. Pero también vemos que la animación es mucho más sutil. Los giros del personaje son mucho más suaves. Tenemos ese efecto de polvillo detrás. Yo creo que de la versión anterior a esta fue el grandísimo cambio más grande. A partir de aquí, en las siguientes versiones, simplemente fui puliendo algunas cosillas, añadiendo otras cosas pequeñas, pero el cambio principal ocurrió entre estas dos versiones. Otra cosa más, si no me equivoco, si pulsamos escape, a ver, pues no, aquí todavía no tenemos menú, o sea que el menú posiblemente lo añadí en las próximas versiones, así que ya lo veremos. Pues nada, nos vamos por aquí y salimos. Y esto debería cargar el siguiente nivel. No, no, en esta versión solamente tendríamos un nivel, ¿vale? Muy bien. Pues nada, vamos a cerrarlo y abrimos la siguiente versión. Bueno, esta es la versión 0.31. No vamos a ver todas las pequeñas versiones, os voy a enseñar solo aquellas en las que hubo cambios relevantes. Así que vamos a verlo, porque esta, si no me equivoco, es una en la que añadí básicamente los menús. Así que vamos a entrar. Ahí estamos. Y veremos que, a ver, posiblemente... Bueno, ahí hemos visto ese zoom, ¿vale? Es una tontería, pero recuerdo que me había costado bastante. Ese zoom que se aleja del personaje al empezar el nivel y que se acerca al terminar el nivel, ¿vale? También vemos... Vamos a ver... Desde aquí creo que había algunas cosas corregidas. Que había ciertas situaciones en las que al entrar en el mapa o salir del mapa, mientras estaba ocurriendo algo, es como que se quedaba bloqueado, ¿vale? Ahora funciona aquí sin ningún problema. Y... También tenemos, ¿vale? No voy a terminar el nivel porque no tiene sentido, pero vamos a pulsar escape. Y aquí, pues, había creado todo este sistema de niveles del que estaba muy orgulloso porque son unos menús que creé desde cero completamente, los programé yo, y la verdad es que aprendí un montón haciéndolos. Así que nada, pues aquí teníamos las opciones para continuar, reiniciar el nivel, ir al menú principal de nuevo o directamente quitar el juego, ¿vale? Entonces, si le damos ahí, veíamos otra vez esa animación de transición, ¿vale? Que es simplemente una serie de imágenes que guardé completando el trazo para que cubriera toda la pantalla que me parecía, como todo estaba con la intención de que apareciera pintura, pues me parecía eso mucho más interesante que simplemente un fundido a negro, ¿no? Así que nada, ya veis un poquito... Esos fueron los cambios más importantes de esta versión. Así que vamos a quitar. Bueno, esta es la versión 0.6. Como podéis ver, han cambiado bastantes cosas. Esta versión, ¿podemos ampliarla? No, no podemos ampliarla. Ahí parece que he fijado las dimensiones, pero sí que podéis ver que ya están las cosas en color. También habréis visto que cuando se abría la ventana aparecía el logotipo de BlenTuts ahí mientras cargaba. Así que nada, vamos a empezar. Creo que hay también una pequeña animación cuando pulsamos la barra espaciadora. Efectivamente. Muy bien. Vale, pues ahí podemos ver que ya tenemos colores. También tenemos una cosa que la voy a probar, aunque aquí estoy grabando solamente una porción de la pantalla, así que posiblemente me voy a cargar la grabación, pero vamos a probarlo. Si pulsamos la tecla F, si os fijáis aquí, también modifique algunas partes de la interfaz. Entonces tenemos aquí la tecla F y la tecla Escape. Aquí tenemos el menú que ya habíamos visto en la versión anterior. ¿Vale? Tenemos el mapa. Muy bien. Y la tecla F nos pone esto a pantalla completa. Así que ahora mismo no sé lo que estaréis viendo, o si estáis viendo algo siquiera, pero sí podemos poner el juego a pantalla completa. Tengo que decir que el videojuego no está para nada optimizado. Sí que podéis ver los detalles en las texturas que hay por aquí, ya que hay un montón de runas en el fondo, pero no lo estabais viendo, ¿verdad? No, parece que no lo estabais viendo. Bueno, pues una pena. Una pena que no lo podáis ver. En cualquier caso, pues bueno, os lo podéis descargar, ya sabéis, en blentus.es barra orient, y ahí pues lo podéis echar un vistazo y ponerlo vosotros a pantalla completa. Pero el juego no está para nada optimizado y lo notaréis seguramente en que cuando ocurra alguna cosa, como que aparece la puerta esta del final, pues bueno, da un pequeño salto el juego y cosas así, ¿no? Pero bueno, por lo demás, la verdad es que para ser el primer juego que hacía en 3D, estoy bastante orgulloso de cómo quedó. Y aquí, esto también es una cosa que añadí en esta versión. Ya veis que hay un salto muy grande también de la versión 0.31, que es la anterior que vimos, hasta esta que es la 0.6, y son muchas de estas cosas que han cambiado, como añadir el color, algunos pequeños ajustes, corregí bastantes bugs, pero también añadí una cosa, que es esto que estáis viendo aquí. ¿Veis esos bloques que se han iluminado? Bueno, esos bloques que se han iluminado los puse porque, si os fijáis, este es simplemente el primer nivel, era una pequeña prueba, pero en otros niveles esto tiene más relevancia. Y es que me di cuenta de que, a veces, ya hemos descubierto la salida y el camino que tenemos que seguir para llegar a la salida, y que también hemos llegado a la llave. Bueno, pues una vez cogemos la llave, si el juego detecta que ya hemos pasado también por la salida, si hemos pasado aquí por delante de la puerta y la puerta se ha descubierto, entonces, ¿qué ocurría? que a menudo teníamos que volver a hacer todo el camino que habíamos tenido que hacer de la puerta hasta la llave para volver hasta la puerta. Bueno, pues lo que hice fue que entre la llave y la puerta hay estos bloques que solo se activan, solo se iluminan si ya hemos pasado por la puerta y se trata de evitar un poco ese efecto de backtracking que tenemos a veces en los juegos, que significa que tenemos que volver atrás por zonas por las que ya hemos pasado. Entonces, básicamente, nos abre un atajo en el que si hemos pasado ya por la puerta, pues estos bloques se nos van bajando a nuestro paso y se van volviendo a tapar cuando pasamos por ellos y nos ahorran camino. Ya digo que en este ejemplo, en este nivel, no sirven para nada prácticamente, ya veis que es el mismo camino, incluso más complejo, pero era simplemente una prueba para ver que todo funcionaba. Entonces ya veis que es simplemente para abrirnos ahí un atajo. Y ahora veremos que al pasar aquí al final también hace un zoom. Y ahí estamos en el nivel 2. Pero este no os lo voy a enseñar para que lo tengáis que descubrir vosotros. Bueno, pues ya habéis visto lo que hay. Este es Orient. Es un juego que, sinceramente, pensé que lo iba a dejar como había quedado en la Global Game Jam al final. Esa primera versión que os enseñé en la que todo era naranja. Como no. Y básicamente, creí que lo iba a dejar ahí porque era un proyecto que lo hice simplemente para aprender. Quería hacer algo básico como el típico laberinto que es lo más básico que podemos hacer en videojuegos. Hay un montón de tutoriales por ahí. Pero luego, pues, dije, jolín, me apetece llevarlo un poquito más allá en el aspecto gráfico que es lo mío, ¿no? Y entonces, pues, la verdad es que ha sido una experiencia de aprendizaje tremendísima. Así que, nada, espero que os haya gustado ver esto. Mañana voy a publicar otro vídeo en el que os compartiré toda la grabación de todo el proceso de desarrollo con comentarios por encima para que veáis un poco cómo fueron sucediendo las cosas. Obviamente acelerado porque estamos hablando de muchas horas, pero, pues, espero que os resulte útil. Recordad también echad un vistazo al vídeo que ha publicado Julian Serrabi respecto al game design. Qué es lo que funciona de este juego, cómo se podría mejorar, qué es lo que no funciona, porque seguro que si os gusta el desarrollo de videojuegos lo vais a encontrar muy interesante. Os dejaré un enlace por aquí abajo. Así que nos vemos en el vídeo de mañana y hasta luego. Me voy a quedar aquí hasta que le pinches algo. Bueno, venga, va, me voy. ¡Gracias!